Este proyecto también está para ser tratado mañana, que es la reglamentación al cobro de los extranjeros. Es una ley que ya fue aprobada, que se había puesto en suspenso la reglamentación porque había un convenio de reciprocidad entre el gobierno boliviano y el gobierno de la Argentina. Como se dejó de cumplir y ya es temporáneo, hemos definido avanzar mañana y aprobar el cobro a los extranjeros. ¿Cuál sería el monto y todo eso? No, no, eso va a terminar de definirlo. O sea, viene la reglamentación, una nomenclación de acuerdo a las prestaciones y ahí van a estar los montos y los valores. También habla del extranjero residente, del que no es residente, del que viene de paso, hace una salvedad cuando hay una emergencia, que la emergencia se atiende, pero bueno, hay prestaciones de complejidad que deben abonarla. ¿Cuándo tomaría vigencia este proyecto? Nosotros lo aprobamos mañana y el gobernador manejará los tiempos de ponerlo en vigencia. De todas maneras, él ya anticipó la necesidad de llevar adelante esto. Con respecto a esta situación, ¿tienen ustedes estadísticas de cuántas son las atenciones que se prestan a extranjeros en los hospitales públicos? No tenemos, a ver, hemos trabajado y hemos hablado de la gran cantidad de demanda que tenemos de atención a extranjeros. Lo que sí sabemos desde que Salta aprobó este proyecto, han crecido el doble hasta el triple de las necesidades de atención a extranjeros en Jujuy. Así que bueno, tenemos esa información, sabemos de que por ahí... Pero también significó un ahorro muy importante para Salta. Significó un ahorro porque bajaron mucho las prestaciones que antes se consultaban o que antes se operaban o las atenciones médicas que tenían hacia los extranjeros. Al bajar en Salta se vinieron a Jujuy. Entonces nosotros necesitamos brindarle esta herramienta al ministro y al gobernador para que desde ahí empecemos a regular nuevamente la salud y para que tengamos más posibilidades los jujeños de ser atendidos y no dejar de atender al extranjero, pero así cambiar las reglas de atención. Teniendo en cuenta que esto ha generado resistencia en la provincia de Salta y hay pedidos del gobierno boliviano, ¿qué van a hacer ustedes si se llega a repetir la situación? No, nosotros tenemos definido empezar a cobrar, tendremos que hablar nuevamente porque a ver, tenemos situaciones, es de público conocimiento y ustedes más de una vez informan de la mala atención que hay hacia los ciudadanos argentinos y a los jujeños. Hemos sufrido pérdidas de ciudadanos argentinos en el país vecino de Bolivia, donde no le prestaron ni siquiera los primeros auxilios. Entonces, bueno, esto hay que corregirlo y creo que esta es una herramienta útil y que le va a servir con mayor fortaleza al gobierno provincial tener la posibilidad de cobrarle a los extranjeros y de ordenar el servicio y el sistema de salud que hoy brindamos. Gracias por ver el video.